¡Ay, ay, ay! Que esto les va a encantar. Estoy en un barrio que se llama Prado Veraniego y me he encontrado por aquí un restaurante chiquitico de esos descubrimientos que ustedes ya saben que a mí me encantan. Un tesoro, uno de los mejores cocineros de Colombia, historiador, escritor, muy famoso, se llama Carlos Gaviria, se le dio por hacer verdaderos pollos colombianos, asados, sudados y adicionalmente como si fueran callejeros y les pone salsa, como si fueran los de la costa. Ustedes no se imaginan esta locura. Además, aborrajado, arepitas boyacense y unos ajíes que ustedes no se imaginan y hasta chorrio, por Dios. Y recuerden que esta y todas las demás recomendaciones están todas organizadas en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla desde App Store o desde Google Play y empiecen a aprovecharla ya mismo. ¡Miren esto! Hacemos pollo sudado, el mejor pollo sudado de Bogotá y pollos asados. Pollos asados a la parrilla, todos nuestros pollos los asamos a la parrilla y todos con diferentes sabores. Entonces tenemos el barbecue de Lulo, el callejero, el gringo, el hawaiano que lleva trocitos de piña y los aborrajados callejeros que son plátano maduro relleno con pollo, queso, bañados con salsa de ajo, queso costeño y papita titurada. Y este que es el pollito callejero, Dios mío, esto me recuerda a mi infancia, esto me recuerda a mi infancia. Colora Pollera es un tema de restaurantes con identidad donde rescatamos nuestros propios conceptos gastronómicos, piqueteaderos, asaderos, fondas, restaurantes de carretera. Miren, miren estas arepitas boyacenses, Dios mío, ¿qué es esto tan increíble? Ay, no se imaginan cómo huele esto y estos pollos, por amor de Dios. Primero pues hacemos lo que hacemos en Colombia, un buen adobo en cerveza, verde de cebolla larga, pomino, achiote. Después los cocinamos en ese mismo adobo y ya los terminamos en la parrilla, dándoles ese sabor a humado y a leña que tienen nuestras parrillas criollas colombianas. Nosotros somos un restaurante que hemos denominado Cocinas Visibles, o sea, pueden venir hasta el punto para llevar su pollo para la casa o pueden llamarnos. Nosotros les llevamos el domicilio hasta la puerta de su casa. Tenemos el mejor sudado de Bogotá y tenemos diferentes variedades, el borracho que es delicioso. Y tenemos también el que más nos llama la atención, el callejero que tú mismo lo puedes ver, espectacular ese pollo. No, 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 ustedes no se imaginan, tienen que pedir este pollito, que es un pollito, oye, yo digo un pollito pero bien pinchado, el pollito es uno de los mejores del país. Cuando ustedes le metan el mordisco a la pechuga, a la alita, al muslito, se van a acordar de la abuelita, del pollito de domingo, del pollito colombiano, de verdad, verdad, colorá pollera. ¡Gracias!